Música Pues sí, realmente hemos intentado al máximo recuperar el tiempo La verdad hemos recuperado todo el tiempo de lo que pasó en octubre Pero la dirección de carrera nos penalizaron en dos minutos por una zona de control que no es conforme con el arreglamiento de la carrera panamericana Entonces hemos contestado, pero no nos contestaron Los controles deben tener 10 metros entre dos placas, una amarilla y una roja Esta estaba a 100 metros, no 10, como dice el arreglamiento Nosotros estábamos adentro y por eso el director de carrera nos penalizó Entonces es pena porque estamos a 1 minuto de intuido O sea, si no teníamos esta penalidad habríamos ganado Música 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 Música